En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una patineta que está de moda desde el año pasado. ¿Cómo se llama? Una hoverboard se llama. Hay dos versiones, ¿verdad? Sí. Hay una que trae hasta unas lucesitas a un costado. Sí, estas tiene. Ah, las trae. Sí, en las luces se mira. Ok, y ¿cómo se llama? También puedes escuchar hasta música, ¿verdad? Pero esta es la normal, pero en la Bluetooth se puede ver. Ok, enséñame cómo es que tengo que pararme por primera vez. Ok, primero necesito poner uno aquí y después el otro aquí. Y para irse recto, necesita como hacerse así. O sea, inclinar tu cuerpo hacia adelante. Sí. Y si quieres ir para atrás, es solo quedarse recto. Y si quieres ir un poquito para atrás, es así. Y si quieres andar la vuelta, es solo como poner un poquito más presión en este. Y se va así. Y si quieres ir en el otro. Porque es lo mismo como en este. Ah, ¿en cuánto tiempo lo aprendiste a utilizar? Una hora. ¿En una hora? Yo estoy muy rápido para aprender cosas. Entonces, ¿crees que yo puedo aprender en esto? Sí, creo. Ah, ok. Entonces, vamos a pausar para que vean cómo me doy el primer sopapo en esta cosa. No. No.